bueno estoy grabando desde el celular y prácticamente se va a escuchar un poco asqueroso lo que sea el audio pero en fin este a ver debe ser en mi cama el unboxing no tengo mejor zona además mi canal yo hago lo que quiera así que vamos a comenzar a abrir la caja no sé qué hay adentro sinceramente sé que a otros youtubers ha llegado pero no me ha spoileado mucho porque yo quiero sorprender por mí mismo no y no sé qué contiene sé que muy pocos youtubers entre comillas lo tienen y también algunos hijos del famoso pero seguidores de micro no sé si me logra entender pero en otras palabras muy poca gente tiene este regalo que me ha enviado así que me siento afortunado sinceramente pero bueno vamos a comenzar a abrir y guau guau qué es esto porque me llegó todo es ordenado dios que de hl tienen se mamaron se mamaron me lo rebatieron todo gente me jodieron mi regalo de navidad bueno voy a sacarlo poco a poco y después lo voy a ordenar para que sea bien bonito aquí primero tengo una caja no sé de qué será esta caja así que ojo a miren tengo una taza de los compa ok ok esto lo voy a sacar luego vamos a ir viendo poco a poco que contiene aunque tengas con la caja de hecho pomada está una cinta un cinto pero el cinto para que bueno prácticamente me sale algo del libro la saga infantil más vendida esto debe venir seguramente con el libro pero bueno yo quiero creer que esto venía aprendido con esto pero se soltó por alguna razón ahora vamos a crear este chocolate más que seguro está vencido y poco más viene viene chicos es un asco voy a tener que limpiar aparte es que es que es para es para llorar sinceramente pero bueno este mi libro este es el libro del nuevo libro que acaba de salir de los de mycrack y creo tengo entendido después lo voy a mostrar pero tengo entendido que creo que está firmado por mycrack así que después vamos a ver después de limpiar este aqueroso chocolate que tengo aquí manchado y que luego por acá que más por acá tengo los compas estos son pegatinas lo puedo pegar donde yo quiera queridos reyes y una carta para que yo le escriba al rey pero creo que esta carta no va a servir porque está más manchada que el corazón de mi ex sinceramente de toda la barrera que me hizo pero bueno y veré que escribiera acá sinceramente y veré dónde pegar esta pegatina luego de eso tenemos esto a huevo gente aunque ya está hecho pomada como pueden ver pero tenemos para tener tu mato vaya tu mouse y nada pueda deslizarlo de los compas así que está muy bonito aunque prácticamente igual está manchado con chocolate así que voy a tener que limpiar pero bueno es lo que hay luego tengo esto de los compas que es un gorro navideño que esto esto es un detallazo porque lo voy a poder usar para el siguiente año porque prácticamente ya pasó navidad este esto me tenía que llegar ante navidades pero por retraso de aduana y mamá así me llegó después y casi fin de año aunque prácticamente fue mi mejor regalo de este fin de año de 2021 porque este me llegó el 30 mañana 31 y se acaba el año pero bueno esto le ocupa para el siguiente navidad que me sirve esto cinto un sencillo que esto obviamente dicen los compas pero no sé que sinceramente si alguien sabe que esto me avisa en la caja de comentarios porque estaré atento a leyendo y posiblemente le pueda dar un buen uso que más tengo dulces dulces que sinceramente no sirve para nada prácticamente o sea ya están todos derretidos tan la mitad del chocolate está en el en el libro que me acaba de llegar y dulce que veré si sirven para comer también lo como a través de la mi hermana enferma de comer dulces todo derretido y y prácticamente mira que tengo dulce más esto la caja la caja simplemente esto se puede ver la pantalla no hay nada más interesante que la caja pero acá me puede servir para algo también lo utilice ya se pega para abordar mi no sé si la mente se para que veis en la caja pero lo voy a usar para algo más que todo seguramente para adorno pero bueno esto sería lo que sería todo lo que contuvo la caja y ahorita verdad las cosas para que vean todos los detallitos que me acaba de llegar buena para finalizar con esto aquí ya lo tengo ordenadito o entre comillas ordenado porque bueno fue prácticamente lo que puede hacer y aquí están viendo lo que sería el gorro de navidad el mouse para los stickers la carta los chocolates el libro la taza y la caja la caja todavía quiero ver qué puedo hacer con él se ve muy bonita puede ser algo seguramente va a ser más que todo de adorno pero en fin aquí también no como lo ordené se ve guapo y me encanta bueno de verdad muchísimas gracias a macra por este detallazo y este regalazo y espero que te haya gustado este unboxing entre comillas unboxing espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy si es así no olvides de tu pedazo de la de suscribirte al canal de activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir ten un buen día que yo me voy a leer este increíble libro espero que se vea bien pero bueno adiós muy buena